Ya pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, es momento de recibir, de darle la bienvenida al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Estaremos hablando de las elecciones que van a tener lugar el próximo miércoles y también de temas presupuestales, porque mañana serán recibidos por la Cámara de Senadores en el marco de la consideración sobre la rendición de cuentas. Bienvenido Arim. Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, después de varias instancias postergadas por la pandemia, finalmente se va a concretar la jornada electoral. Está bueno recordar, bueno, por qué es importante que los universitarios en todos los órdenes concurran. Y lo digo también con una visión general para toda la sociedad, ¿no? Porque toda la sociedad con sus impuestos sostiene a la Universidad de la República hasta quienes no concurren. Y también toda la sociedad se beneficia, y vaya si quedó claro en esta pandemia, de los logros y los avances y la generación de conocimiento de la universidad. Bueno, como tú bien decís, esta es una elección que tiene ya, tendría que haber sido desarrollada en marzo del año pasado, ¿no? El primer semestre del año pasado, producto de la pandemia, tuvo dos postergaciones. A la misma vez había vuelto a fijar para comienzos de este año y la volvimos a postergar. Y es una elección donde en primer lugar concurren más de 300.000 uruguayos a votar entre egresados, estudiantes y docentes en todo el país. Por lo tanto, es una elección deporte e importante en términos democráticos para el país en general. Se eligen dos órganos para todos los órdenes, que son las asambleas de los claustros de las facultades y la asamblea general del claustro de la Universidad de la República. Para que la audiencia tenga una idea de la importancia de estos órganos, son los órganos que, por ejemplo, eligen a las decanas o decanos y rector o rectora de la Universidad de la República. Cosa que va a suceder a partir posiblemente de que se proclamen las nuevas autoridades. Cerca de dos terceras partes de todas las autoridades individuales, o sea, decanas o decanos y rector, van a ser renovados en el correr los próximos dos años. A la misma vez, los estudiantes eligen los integrantes de los consejos de la facultad que se lo harán en la conducción más cotidiana de la institución. Es una elección importante porque, si bien la Universidad de la República, como tú lo mencionaste, ha estado en pleno movimiento durante la pandemia y no hay ninguna duda de que hemos mantenido funcionando la institución y, en particular, en condiciones tan adversas, la enseñanza, con más de 2.700 cursos por semestre y más de 100.000 estudiantes cursando en forma sistemática en la institución, es imprescindible que las autoridades que hoy están vencidas sean sustituidas, democráticamente sustituidas. En otras cosas, pues, tenemos que planificar el futuro y mirar hacia adelante y ver qué es lo que la institución puede hacer de cara al país. Somos el 80% de la investigación en Uruguay y el 80% aproximadamente del total estudiante es universitario que tiene el país. Por lo tanto, en buena medida lo que suceda en la Universidad de la República va a determinar la evolución de la educación superior en Uruguay. ¿Qué pasa con las diferentes facultades, las listas, la afiliación, cuántas de FEU, cuántas de las otras corrientes? Es un poco también lo que nos puede dar cuenta del interés o la vigencia que tiene en quienes concurren. Yo le diría que tanto en la etapa previa, a veces cuando se llega a armar una lista, previamente hay acuerdos, hay diálogo, como en la etapa de presentación de las listas, es una elección donde en los distintos órdenes, en las facultades, por supuesto que acá hay diferencias entre facultades, hay una diversidad de listas relativamente importante al respecto. Es una elección extraña, tenemos que reconocerlo, porque la democracia presupone encuentro, presupone debate, presupone la posibilidad de intentar transmitir el mensaje de quien pertenece a una lista de los estudiantes, de los docentes, de los egresados en ámbitos universitarios. Y en realidad, hasta hace unas relativamente pocas semanas, hace un par de meses atrás, la vida presencial estuvo muy acotada en la Universidad de la República. No la vida universitaria que se estuvo, vuelvo a decir, en pleno movimiento, pero es muy difícil hacer una campaña electoral, una campaña con estas características, en un contexto donde en realidad el encuentro, la presencialidad está muy acotada. Rector, ¿cómo van a manejar el tema del protocolo sanitario? Que me imagino, usted lo decía ya en la primera respuesta, ante la cantidad de personas que moviliza esta elección, debe haber sido uno de los puntos a tomar en cuenta para la realización, en definitiva. Sin duda fue uno de los elementos centrales en el diálogo con la Corte Electoral, y fue a partir de ese diálogo con la Corte Electoral que fueron determinándose los locales de votación, las características de sus locales, los circuitos donde se ubicaban, con qué densidad cada circuito. Es una elección además donde se puede votar en distintos lugares del país también, por lo tanto, vamos a cuidarnos en ese día en particular, y está establecido de esa manera, y por supuesto todos los protocolos vinculados a medidas de distanciamiento social y uso de tapabocas en locales universitarios se mantiene plenamente vigente. Y ya le uno esa pregunta con otra que escapa un poco al tema elecciones, pero sí que tiene que ver con la vida de la universidad. ¿En qué cosas aún la pandemia sigue afectando el normal desarrollo del trabajo a nivel universitario? Yo te agradezco la pregunta porque en realidad, por un lado, la primera respuesta es, todos los servicios y facultades de la Universidad de la República hoy tienen actividades presenciales, pero son actividades acotadas, son actividades en donde en realidad se prioriza aquellos vínculos entre el docente y el estudiante que no pueden ser sustituidos razonablemente bien por la no presencialidad. Las clínicas, la integración con sistemas biológicos, en la facultad veterinaria, en la facultad de agronomía, por supuesto, en la salud, en las artes, donde la creación artística es tan relevante, el encuentro y la interacción con otros. Bueno, esos espacios se fueron reconstituyendo. Todavía tenemos un componente muy fuerte de no presencialidad o de virtualidad que está asociado a cuidarnos entre los uruguayos y simultáneamente a respetar el estudiante que hace dos años atrás, por ejemplo, tomó la decisión de no alquilar en Montevideo o no alquilar en Salto, en Paisandú, Maldonado, en Rocha, Tacoremos Rivera, donde tenemos las sedes grandes, para decir, bueno, porque en realidad como la presencialidad no estaba presente, ahorro esos gastos. Y por lo tanto, nosotros no podemos en dos o tres semanas solicitarle que retornen todos a la presencialidad. Entonces, cuidando esos elementos y asegurándonos de no perder estudiantes en esta transición extraña que es volver a la presencialidad luego de casi un año y medio, este año vamos a terminar posiblemente con esta característica, con exámenes presenciales muchas veces, con evaluaciones presenciales, con actividades acotadas en términos de cantidad de personas que participan y con algunas áreas que habían estado muy afectadas por la epidemia, en particular, vuelvo a repetir, en el área de salud, en la interacción con sistemas biológicos, en laboratorios, en la creación artística, que están retornando a la presencialidad para poder completar la currícula. Tenemos, hay alguna facultad que ha sufrido un poco más que otra, en particular, por ejemplo, la facultad de enfermería tiene algún atraso curricular, ¿sí? Pero en general, pese a la pandemia, la Universidad de la República ha logrado mantener los calendarios, ¿sí? El área de salud, ontología, medicina, también es probable que avance sobre el verano para poder completar el año lectivo, pero lo cierto es que no estamos acumulando semestres de atrasos relevantes en la mayor parte de la institución. Eso también ocurre en quienes están comenzando carreras. Me han llegado muchas historias, ¿no?, de alumnos que en realidad prácticamente no tuvieron presencialidad en el inicio de su vida universitaria, y eso llevó a situaciones, bueno, difíciles en cuanto a su perspectiva de vida, su emocionalidad incluso, ¿no?, porque se han perdido de eso tan rico que es el intercambio presencial, ¿no?, con otros, con docentes. Yo te diría que estamos preocupados por la situación de la generación 2020 y la generación 2021. La 2020 porque hace prácticamente dos años casi la mitad de su carrera que transcurre fundamentalmente en la virtualidad. La 2021 porque es una generación que comienza en la virtualidad, pero que además terminó el liceo muchas veces con cierta discontinuidad en la presencialidad, por lo menos en el 2020, ¿verdad? Entonces, a esos sectores de la población estudiantil estamos intentando desarrollar algunas atenciones particulares. ¿Cómo? Por ejemplo, con dispositivos de atención psicológica que han sido bastante demandados, que es un síntoma de lo que tú planteas. O sea, hay efectivamente situaciones de angustia, de depresión vinculados al aislamiento que están a disposición de los estudiantes. Por otro lado, con mecanismos de acompañamiento por pares también, o sea, estudiantes más avanzados que acompañan el ingreso a la institución a los estudiantes que están ingresando en el 2021. Y con infraestructura y logística. ¿A qué me refiero con esto? La Universidad de la República este año, por ejemplo, contrató 100.000 salas virtuales, una para cada estudiante, para que, aun cuando no se puedan encontrar presencialmente, puedan arreglar entre ellos cuándo se juntan para estudiar, verse en una plataforma determinada, sin límite de tiempo, con herramientas adecuadas, con conectividad adecuada. Distribuimos conectividad en base a un convenio con Antel donde nosotros le compramos la conectividad y en el caso de estudiantes que lo requieran la hemos distribuido y laptop. Ahora, nada de esto evita el hecho de que no es una situación razonable ni ideal. Por lo tanto, reconstituir esos vínculos y volver en algún sentido a la vida presencial es parte de lo que nos proponemos a la misma vez de intentar preservar aquello que aprendimos a hacer mejor que lo que hacíamos antes, que es el uso de algunas tecnologías de la información asociadas a la educación. Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué da cuenta de otro encuentro, entonces, después de que conozcamos los resultados, ¿cuándo se van a conocer? Y probablemente, esperemos que antes del fin de año estén proclamadas las nuevas autoridades. Bien, porque también además tenemos que hablar de temas presupuestales que son muy importantes. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arias.